¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás de acuerdo con su decisión? ¿Cuánto lleva gestándose esto? ¿Cuándo decidieron este curso de acción? La llegada de la aeronave de la hermandad ha sido la última gota. Hay demasiado en juego. Nosotros... Tú... No puedes arriesgarte a perderlo todo. Padre, ya sabes que no es un secreto que trabajaste con el ferrocarril para llegar hasta el instituto. Se ha cuestionado hasta dónde llega tu relación con ellos varias veces. Estoy seguro de que sabrás quién lo hizo. La pregunta es... ¿Qué relación tienes ahora con ellos? ¿Los cuentas entre tus aliados? ¿Acaso importa? ¿A dónde quieres llegar? Creo que es obvio. Para asegurar la posición del instituto en la Commonwealth, hay que eliminar al ferrocarril. Completamente. Como principal operativo en la superficie y por tus contactos previos con el ferrocarril, eres la persona ideal para hacerlo. ¿A dónde quiero llegar es...? ¿Quieres encargarte de destruirlos? Tiene que haber otra solución. Una menos violenta. Me temo que el momento de las dudas ha pasado. Debemos actuar con decisión y debemos hacerlo ya. ¿Vas a hacerlo? ¿De verdad es necesario? Me temo que lo es. No me causa ningún placer, pero debe hacerse por la seguridad de todos los del instituto. Y debe hacerse ahora. ¿Cuento contigo? No voy a hacerles eso. ¿Ni siquiera sabiendo que ellos nos matarían también a ti para conseguir lo que quieren? Lo siento, pero considéralo una orden. Debe hacerse. Espero un informe cuando sean eliminados. ¿Qué pasará? ¿Te pasa algo? ¿No tienes muy buen aspecto? ¿Confías en mí? La confianza es un bien escaso en nuestra organización. Te responderé lo siguiente. He puesto nuestro futuro y el de todos los Sims en tus manos. No lo hice a la ligera. Y no me has dado motivos para lamentar esa decisión. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo un don para saber cuándo las cosas van mal. Y me pregunto si hay algo que quieras decirme. El Instituto me ha ordenado mataros. A todos. Supongo que después de todo, nos consideran una verdadera amenaza. Debería sentirme halagada. Así que la pregunta es... ¿Qué vas a hacer al respecto? Estás viva, así que... ¿Qué crees? Yo creía que habíamos venido a liquidaros. Así que da gracias, cielo. No has respondido a la pregunta. La situación ha avanzado más rápido de lo esperado. Debes entretenerlos. Gana todo el tiempo que puedas. Y acelera tu operación con el Patriota. No podemos hacer más. Buena suerte. Desde Mona. No esperes demasiado. La hermandad podría volver de un momento a otro. Me alegro de tenerte. Ve al Instituto y establece contacto con Z1 lo más rápido posible. ¡No! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Sam! ¡Vuelvo a casa! ¡Y acaba de... ¡Aparde! ¡Tenemos compañía! ¡Salve! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!